el ave fénix se dice que vive mil años que renace cuando muere que su juventud es perenne cuando el ave fénix le llega la hora de su fin construye un nido de sándalo y otras maderas y hierbas resinosas y perfumadas en lo alto de una montaña de la lejana arabia donde vive también se dice que cuando adán y eva fueron expulsados del paraíso cayó sobre el nido una chispa de la espada de fuego de un querubín y el pájaro ardió al instante pero de las propias llamas surgió una nueva ave el fénix con un plumaje inigualable alas de color escarlata y cuerpo dorado pero qué es y qué significa el ave fénix el mito del ave fénix ha seducido a diferentes civilizaciones de toda la historia con su simbolismo de esperanza y regeneración una ave milagrosa que siente la muerte y la prepara con mimo y serenidad para después resurgir de sus cenizas incólume y vigorosa bajo dicho concepto se afirma que es una emblemática criatura de fuego que tal como se mencionó es capaz de elevarse majestuosamente desde las cenizas de su propia destrucción por eso simboliza el ya descrito poder de la resiliencia para salir de los problemas fortalecido